Nací en un barrio donde el lujo fue un alumín Por eso tengo el corazón mirado azul Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias, el alma vuelan Desde esa infancia la templanza me forjó Después la vida bíblica virus me tendió Y sube cantar mi gran amor Por eso tengo el corazón mirado azul Nací en un barrio es una planta de jamí La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi mario son vigente que no están Las cosas que ya nunca volverán Desde aquel día en que fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirado azul La geografía de mi barrio vive en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina del alma se ve en el pibe río Lo reconozco, son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en este punto cardinal Es borneado a la niñez desde la luz Teniendo siempre mi corazón mirada azul Mi barrio es una planta de jamí La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio son vigente que no quiero matar Las cosas que ya nunca volverán Desde aquel día en que la fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sol Gracias.